¡Suscríbete al canal! Para tener el juego al 100% Y me estaréis preguntando ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues os lo voy a poner muy fácil Lo que queda de Hateful Boyfriend Ahora exactamente es El epílogo El epílogo que se desbloquea cuando has hecho Todos los finales Pero absolutamente todos para realizarlo El cual creo que va a ser Muy interesante de ver Como es el epílogo Supongo que ya señalará ahí El gran final Por así decirlo del juego Y al menos espero que me dé Cierta explicación lógica Por supuesto lógica De lo que está pasando aquí No, no sé vosotros Yo he puesto mis teorías Mi querida cosita guapa Konoe Me ha dicho que Soy buena con ciertas intuiciones Intuiciones Vamos a ver entonces Si también nos resuelve algo Como podéis ver Cuando ahora hago eso Es cuando sale esto Puedes tomar esta oportunidad Para cumplir una promesa De hace largo tiempo O puedes vivir una vida escolar normal Este semestre ¿Qué elegirás? Y aquí nos encontramos Que si elegís una vida normal Podéis hacer las rutas Y los finales Como siempre se os atañe Pero si elegimos Cumplir la promesa Es cuando entonces Iremos directamente Al epílogo Así que Vamos a ello Por supuesto Let's see Oh ¿Hay algo que tú deseas? Um Puedo concederte cualquier deseo Cuéntame Un extraño pájaro una vez dijo esto Shut the fuck up, Mystic Messenger ¿Quién era este pájaro hablando? Sorry, what? Esto es Es una larga historia Esto ya es como ¿What? Um Esto Sí Esto es como nuestra vida diaria What the fuck is going on? Um Me gustaría entender Qué es lo que está pasando Porque estamos yendo directamente Hacia acá Es que me acabo de quedar ahora Con cara de acá What? A ver No alterarse En este tipo de situaciones Lo mejor es No alterarse Tiene que haber una Una explicación lógica Y racional ¿Qué demonios estoy diciendo? Esto es Hathaful Boyfriend Y lo jodido es que tiene Cierta explicación lógica Creo que ya debería ser suficiente Yo pensaba que solo me iba a tomar un momento Pero Oh, perdón What the fuck is going on? Ahora como no Vale Yandere de las narices I hate you Vale Eh Ah, sí Okusan Faltaba por presentar Ya me estaba dando todo Estabas Adoro a Okusan Pero entonces ¿Qué va a pasar? Porque ¿Qué? Estoy muy confusa aquí ¿Qué se supone que debo hacer? Yo pensaba que solo tendría que Elegir esa opción Solamente pensaba que tenía que hacer eso Y entonces ya estaba What the fuck? Espérate, a ver What the fuck is going on? Shut up Eh Eh M R Eh 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 Pi Ok Tiene que haber alguna explicación lógica para esto Porque si no No lo entiendo ¿Cómo tener El Shut the fuck up Navi Tú también What the fuck? No entiendo nada Tiene que haber una explicación lógica para esto Al menos quiero pensar Mientras Eh El bebe el epílogo Aparece después de los créditos Si tú has desbloqueado Cada uno de los premios debería Debería reaccionar Solo tienes que dejar que los créditos Eh Se reproduzcan completamente Y ser paciente ¿Y qué ruta hago entonces? ¿Y qué ruta hago entonces? Mientras Eh Vamos Vamos de nuevo a hacer esto Because why the hell not? What the fuck? Eh Supongo Voy a ir a Porokasan Porokasan Perdón Solo por Solo porque Me será más fácil Imagino Sabéis Para Eh Larga distancia De hecho es de las De las decisiones de las que mejor me acuerdo Al menos No sé vosotros Ay Eh Eh Sang Ok No quiero arriesgarme al hecho de De causar un final malo De veras que no No quiero causar un final malo Así que Así que por si acaso Solo por si acaso Voy a hacer las cosas bien La 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 ¿Cuál era? Era la maratón Fijo ¿Sí? Oh my god Soy una genius Ok Hablemos de la vida mientras Cositas guapas ¡Guap guap 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 guap! ¡Mierda! Como eso probablemente Sea muy interesante de ver Como probablemente lo sea Estúpida de Naoki La madre que te parió No pasa nada Estoy acostumbrada a meter la pata Es que si no metía la pata No era yo tampoco ¿Sabes? Si no metía la pata No era yo ¿Por qué narices ¿Por qué narices No te detuviste? ¿Por qué narices No lo hiciste Si era algo nuevo? ¡Hijo de perro! Sí Cumplir la promesa ¿Vale? Es lo que quiero ¡Oh shit the fuck up! Esto ya lo hemos visto Vale Procuremos no alterarnos Al menos ya sabemos Exactamente Cómo verlo Mientras Mientras podamos verlo Es lo importante Naoki You're so stupid Vale Ya sabemos Cierto punto A lo mejor Debería guardar De vez en cuando Pero hay veces En las que el guardado Falla Hay veces en las que El guardado falla Y tengo que empezar de nuevo No estoy de motivación En absoluto Para ponerme a guardar Sabiendo que puede haber Ese fallo Es como Fuck Además que bueno Así puede servir A cualquier persona En algún momento Que tenga la duda En plan Oye ¿Y dónde está Mi epílogo? No sé cuánto Puede servir Un poco de ayuda Para ver más o menos Lo que hay que hacer Así que Naoki Paciencia Pensabas que iba a ser Un vídeo Que iba a durar Menos de 10 minutos Yo no entiendo Pero es que eres tú así Hija mía Como le odio Tío I fucking hate you Mientras por si acaso Porque no me fío Una mierda Con respecto A Mystic Messenger Y sus chas De las narices Vale Oh hi Entra Estoy en el penúltimo día De mi primera ruta Así que por si acaso Lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí Ok En este chat Mientras En plan Quédate ahí Bitch Vale Ya empiezan las decisiones Naoki Concéntrate ¿Qué pasa si no quiero Concentrarme? Pues te jodes Entra en el chat Maldita sea Mystic Messenger Vale He firmado para eso Firmado no Me he inscrito Y ya está ¿Por qué me acordaré Mejor de las decisiones Con la ruta de Okosan? Creo que todos sabemos Por qué O sea No es un gran misterio Tampoco ¿Es como decir Por qué el cielo es azul? Vale La cobertura aquí Es horrible A veces la cobertura aquí Es horrible Y es la razón Por la que a veces Los datos van al otro Vale Voy bien Voy bien Yo sé que voy bien O al menos Se sugiere pensar Ah Yeme Maratón Vale Vale Debe de ser Cada vez que Termino con los estudios Tiene toda la pinta Let's see Ajá He tenido este sueño Mucho Recientemente Puedo ver una casa pequeña En el otro lado De la verja Me pregunto ¿Quién vive ahí? No creo que sea Alguien que conozco Ryuta está cerca de mí Y mis padres Están aquí también ¿O what? Estamos todos juntos De nuevo Pero ¿Mamá? ¿Papá? ¡Ey! ¡Despertad! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! Vale Creo que puedo imaginarme Más o menos Lo peor Lo siento por decirlo Pero puedo imaginarme Más o menos La La peor situación Posible De De escenario Lo siento mucho Tal como lo ha dicho En plan El caso es Ryuta Ha dicho que Ha dicho que Ryuta Estaba a su lado Y Ryuta Aquí presente Es una paloma O sea What the fuck What the fuck Is going on Realmente es interesante Que me veáis En parte así Hoy está Navata Fantastic No sé si puede pasar Algo más En el momento En el que me den Para las decisiones No lo recuerdo Pero voy a poner esta Bueno En total ¿Por qué no estás entrando En el chat Maldita sea Mystic Messenger? What the fuck Is wrong with you? Eh No gracias Debe de ser por esto Ah ¿Quién quiero engañar? Es la cobertura Pero bueno Ah No hubo nada Bueno En parte Menos mal Era por si A lo mejor Teniendo en cuenta De que era un día especial Como Tanavata Recordaba algo O alguna Cosa así Cucu 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 ¿Lo hice? Oh Soy Muy buena Este sueño De nuevo Ryuta Mis padres Y yo En la casa De un extraño El extraño pájaro Que viene hacia mí Es un mago ¿What? Él dice Que él Concederá Cualquier deseo Que Ryuta Y yo Pidamos Quizá no hoy Quizá no mañana Pero un día Espera ¿What? Ahora me van a decir Que todo esto Ha sido Ha sido causado Por alguna especie De mago O una mierda así Reñirle Eso sé que debo hacerlo Oh Ahora sí me ha hecho caso En entrar El querido Mystic Messenger Bueno Mejor Mejor Que se quede ahí Vale Excelente Pues ahora tengo Demasiada Curiosidad What the fuck Is going on? De veras Creo que debéis Estar pensando Que es un poco Aburrido Verme así Solo para obtener El epílogo Pero I'm so sorry Ok Ahora tengo Ahora tengo Bastante curiosidad Sobre Qué es lo que va a pasar Vale Invitaré a Aonkusan Teniendo en cuenta De que estoy haciendo Técnicamente su ruta Es increíble Que me acuerde más De las De las lecciones Que he hecho con Okusan Que con cualquier otro Vale De acuerdo Vale Estoy yendo bien Yo sé que estoy yendo bien Mejor que nunca Vale Estupendo Segundo semestre Ya no nos queda tanto Podría ser Espera Hay algo sobre Ryuta Ha pasado algo No estaba ahí Quizá deberías ir A comprobar Cómo está Si no vas a ninguna Si no ibas a ninguna parte Lo haré ¿Te ha pasado algo Ryuta? Ah Llevo tarde He estado siendo lento Saliendo fuera Antes Pero nunca he dormido A través de Pasado mi alarma De esta manera Ryuta Quizá no he obtenido Suficiente sueño De todas maneras Tengo que ir rápido Lo siento Lo siento que llegué tarde Buenos días Kawara Estábamos justo a punto De sentarnos Tarde en el segundo día Como esperaba De un parásito Venga, venga Señor ¿Dónde está Naoki? ¿Ella no está aquí? Aparentemente no No me preocupa Su manera de morir ¿Dónde estás Naoki? Usualmente estarías Aquí temprano ¿Tú llegaste Tarde ayer Y ahora esto? Creo que podemos Empezar La La clase ahora Hoy haremos Una pequeña revisión En la historia De la raza De los pájaros ¿Esperas hasta ahora Para enseñar esto? ¡Qué pacífico país! Por supuesto Todos lo aprendieron Hace años Pero es requerido Para el segundo Día de semestre De vuelta Cuando nosotros Los pájaros Seguíamos siendo Bestias y mascotas Un virus Conocido como AH5N1 Apareció O sea que En mi intuición No era tan equivocada Al principio Solo infectó A los pájaros Pero conllevó Una mutación Y se desprendió Hacia los humanos La teoría Que dije No fue mala De hecho En cierta manera He acertado He acertado Que LOL Wow ¿Qué? ¿He acertado? No me lo puedo creer Chaval ¿En serio? ¿Ocurrió a lo rollo Planeta de los simios Entonces? Este desprendimiento De mutación Fue altamente Infeccioso Y tuvo Una extremadamente Alta Torrango De mortalidad Se volvió Claro Que poseía Que Suponía Una amenaza Para la supervivencia De la especie Humana Así que los humanos Se las ingeniaron Un poderoso virus Para conllevar A los pájaros Y prevenir El AH5N1 De convertirse En una epidemia De una pandemia En su posición En su posición Parece Duramente iluso Y duro Pero los líderes Del mundo De aquel momento No vieron Una mejor opción Excepto que el nuevo virus No funcionó Los pájaros Infectados No murieron Oh Hola Más bien Sus cerebros Crecieron En tamaño Y poder Empezando Con Con Pichones Esto es por lo que Los pájaros Llegamos A la mayor Llegamos A la mayoría De De trabajadores Cualificadamente Profesionales Hoy Otros pájaros Incluyendo Incluyendo Quills Quills ¿Qué era quills? Let me see ¿Habrá por aquí? Naoki no es momento No se supone que Shut up Eh Eh ¿No apareció? What? Where is it? Sé que tiene que estar Por alguna parte Yo lo sé Yo quiero querer Como yo Seguimos adaptándonos A la vida profesional Oh Incidentalmente Escuché que El primer Pájaro En la historia De aguantar De Suponer un sistema De gobierno Fue elegido El último mes Wow Incluso Incluso los Cácapos Estos Estos Los Estuvieron Una vez Cerca De la Extinción Ahora Pueden ser Pueden tener Entenamiento En el lavabo En el lavabo Ay Que feo Y como todos Sabéis El primer Ministro De Japón Es un Suevil No tengo ni idea De lo que es Pero sé que lo he visto Y es Muy guapo De todas maneras El desarrollamiento De la inteligencia Social En pájaros Tuvo un enorme Impacto En sus Pregadores Lo cual Nos lleva Hacia el siguiente Punto Desde que Su plan Falló Los humanos Fueron dejados Sin defensos Hacia el AH5N1 La mayoría Murieron Los cuantos Que quedan Ahora vivos Pacíficamente Con los pájaros Los pocos Que quedan Viven ahora Pacíficamente Con los pájaros A pesar de todo En el pasado Ellos eran A pesar de que En el pasado Ellos dieron Grandes conflictos Ah Eso es la campana Votaremos A los miembros Del consejo estudiantil En el segundo periodo Así que Llegad a tiempo Nunca vienes Nunca vino Espero que ella Esté bien Quizá debería Intentar llamarla Kawara ¿Tienes un momento? ¿Tienes un minuto? Seguro Se supone Que debemos Tener nuestras Cajas Nuestras Cajas hoy ¿Te importaría Coger las nuestras? ¿Nuestras Cajas? Jeff Es todo Es todo En las manos Y de todo Desde que no tenemos Un 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 consejo Aún Vale Es en la sala De facultad ¿Cierto? Eso es cierto Si podrías Traerlo de vuelta Aquí antes Del segundo periodo Por favor Empresora Empresora Dentro de la oficina De facultad Están unas cuantas Cajas de cartas Debe de haber Deben de ser esas ¿Esta quizá? Cojo la caja Marcando el 2-3 Es increíblemente Pesada Supongo que el papel No es exactamente Ligero Cuando hay tanto Oh, gracias ¿Estuviste bien Por ti solo? Fue un poco Más pesado De lo que esperaba Pero estuve bien Tomemos una mirada Dentro entonces Solo asegúrate De que todo está ahí ¿Cortaste tu ala Kawara? ¿Cortar mi...? No creo ¡Estás sangrando! No es ¿Me corté yo mismo Con algo? No duele para nada No Esto no es mi sangre ¿Qué es esto? ¿Hay sangre permaneciendo Colocada a través De una esquina De la caja? ¿Qué? Me siento enfermo Pero alzo la mano Y abro la enidura De todas maneras Dentro de la caja Está un Humano ¿Qué? Una cabeza Humana Sus ojos Están cristalinos Pero incluso De esta manera Sigo reconociéndola ¡No me jodas! ¡No me jodas! Ella no llegó tarde Estaba aquí Todo el tiempo Esto No puede ser Primera clase ¿What? ¿Qué? Mira lejos Kawara Mirar solo Te herirá Alerta de emergencia Alerta de emergencia Hemos entrado En un estado De emergencia ¿What the fuck? Todos los estudiantes Por favor evacúen Hacia el gimnasio Repito Hemos entrado ¿What the fuck is going on? ¿Cucú? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está todo rojo? ¿What? No lo sé Bah Hasta que sepamos Qué está pasando No hay nada Que hacer Excepto seguir instrucciones ¿En qué estás pensando Kawara? Vamos No No Yo no quiero ir Dejar a Naoki aquí sola Reacciona Ella se ha ido Esa cosa Ya no es más Cooper No puede Ser Vamos ¿Qué está pasando? Estábamos teniendo Una vida de estudiante Normal y corriente Con unos pajaritos Entonces Tal como pensábamos En un mundo Pos apocalíptico Y de repente Ahora pasa esto Por el momento En el que llegamos El gimnasio Ya estaba rodeado Con estudiantes Y profesores Y aún por encima Me han cortado la cabeza Esto es maldad Nadie parece conocer Lo que está pasando Aún así El gimnasio Hace eco con especulaciones Suspiradas Ey ¿Viste la caja? Sí ¿Tú lo has hecho También? Yep Bueno El encargado de clase Lo abrió y No lo vi pero Aparentemente había Un brazo humano en ella El nuestro tenía La mitad de una pierna Era realmente asqueroso Desde los trazos De conversación Que escucho Suena como que Todas las cajas De cartón Tenían pedazos De un cadáver humano En ellos Eran todos pedazos De Naoki Me pregunto What the fuck ¿Por qué yo? Ningún pájaro Parece particularmente Concierne Lo cual no es tan extraño Era grotesco Pero no es como Que era un pájaro muerto Solo un primate Oye Nanaki Esto no es Algún Algún desastre Idiota ¿No es así? ¿No se supone Que debamos tener Un simulacro Hasta el próximo mes? ¿Se supone Que tiene algo Que ver Con esta Desgraciada caja? Eso fue Definitivamente Era de Cooper Va ¿No nos explicará Alguien Este ridículo Estado de Aferes Ya? Sí Alguien Dime ¿Qué está pasando? Esto es un mal sueño ¿Cierto? Que alguien Me despierte Alguien ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Todos están aquí? Este es Ichiyou Mino El maestro El gran maestro Parece que todos Nos hemos reunido Juntos con pánico O ruido Excelente Desafortunadamente Ha habido Un desastre natural Fuera Esta escuela Está designada Como lugar De evacuación Así que por favor Permaneced aquí Un poco más ¿Un desastre natural? Sin sentido El tiempo Está perfectamente Claro ¿Qué? Un casano Sintió terremotos No es que estemos En alguna parte Cerca de un volcán O algo Pido una explicación Maestro Solo ¿Qué está pasando Fuera? ¿Qué es going on? Sí Yo parezco muerta ¿Esto tiene algo Que ver con Cooper Naoki? Sí Por favor Que alguien me lo explique Porque no lo entiendo ¿Por qué nos has traído aquí? Repito Ha habido un No imbécil Pfff Voy va Sakuya Se ha alterado Ostras El gimnasio Erupción En su En su Una discusión Suspirada Una vez más Bueno Esto no cambió Nada Sigo sin tener Ni idea De lo que está pasando ¿Estás bien Kawara? No Sí Lo estoy Esto podría probar Ser un día muy malo Para todos nosotros ¿Podría probar serlo? Ya lo es Kuu Señor Nanaki Naoki Naoki está desaparecida Kuu Ella debe de haber huido A alguna parte Okasan irá a buscar por ella San no Ella está San es un Pájaro más viejo Mucho más cerca De las palomas De la era humana Quizá Él no entiende El concepto De muerte Intentando Explicarlo Solo Solo le diría Él mismo El maestro El maestro Ha probado Ser enteramente Inútil ¿Qué deberíamos Hacer Nanaki? Bueno No podemos Exactamente Llevar Conllevarlo Con la clase Estoy de acuerdo Con San Vayamos con Naoki Cálmate Kawara Para conseguir Tu sanidad Durante un estado De emergencia Es un suicidio Estoy bien No hay nada Malo Conmigo Señor No podemos Solo dejarla Ahí De esa manera ¿Podría regresar A la clase Solo una vez? Bueno El director Nos Nos pidió De permanecer Aquí Pero Él no dijo Que no pudiésemos Irnos del gimnasio Ahora No es así Voy a por ti Como presidente Del consejo Estudiantil Tengo la responsabilidad De llegar A lo profundo De esto Gracias Sakuya No me elogies No estoy haciendo Esto por ti ¿What the fuck? Cooper fue ilusa Alta voz Y no tenía Modales o sentido Pero ella Nunca se merecía Nada como esto Juro por mi sangre Y nombre Como un level Encontraré Al que hizo esto Oh Es Majo Y al mismo tiempo No Debería ser Mi asistente Vamos Kawara Cierto Y así salí Del gimnasio En al gestuoso Despertar De Sakuya Quiero Quiero saber Qué le sucedió A Naoki Quién le hizo Esto a ella Y por qué Puede ser La evacuación Puede que la evacuación Tenga probablemente Algo que ver Con ella Por qué El maestro No nos explicaría Nada Mi cabeza Estaba Llenándose En una piscina De preguntas Y sin respuesta Y sin saber Aún Lo que Podríamos encontrar ¿Qué es esto? ¿Una pared? ¿Una enorme Y gris? Lo que ha habido Como un claro Cielo otoñal Está ahora Bloqueado Por una barrera Gris Está oscura Casi como Que el sol Ya se ha ido Una cúpula Más bien Parecemos estar Encerrados Desde arriba También ¿Qué? ¿Cuándo sucedió Esto y cómo? No creo que Ninguno de nosotros Fuese ordenado Fuese totalmente Comandado De que Sus facultades A la vez Que venimos Hacia este camino No podemos No puede ser Cierto esto Si no No puede ser Que esto estuviese Ya aquí Parece casi como Que fue colocado En este lugar Mientras estábamos En el gimnasio Escuchando al maestro Aún así Él dijo Que había Un desastre natural Quizá esto es Alguna clase De escudo Un desastre Tan destructivo Que no hay Nada mejor Que hacer Pero ocultarse Bajo una enorme Sábana gris Y esperar Quizá ellos No le dieron Al maestro Los detalles Para evitar Causar el pánico Si este Fuese el caso Ellos nos Habrían Dado nuestro Derecho Para saber Por qué Nuestras mismísimas Vidas Están en peligro Eso también Es verdad ¿Es esto Realmente Una cúpula? ¿Realmente Hay un desastre Natural? De cualquier Manera No sabemos Si hay una conexión Entre lo que sucedió Hacia Naoki Y todo esto Vamos a la clase Y entonces Digámosle Al señor Nanaki Sobre Todo esto Muy bien ¿Qué Murio se está pasando? Yo cada vez Estoy más confusa What the fuck Aunque parece Que esto por fin Se centra verdaderamente En lo que es El mundo de Hataful Boyfriend Lo cual Estoy impresionada Parece que Otras clases Dejaron las suyas A la vez que Igual que nosotros También Están en Están en las En los escritorios De los profesores ¿Hay algún pájaro Más planeando Permanecer En el gimnasio? Japón es un país Lleno de ilusos Que han crecido Vagos A través de Demasiada Pa Dudo que cualquiera Se haya atrevido A tomarlas Ellos mismos Para investigar Este asunto Estamos aquí Let's see Oh my god La caja sigue Donde la dejé Dentro está No puedo Sakuya Lo siento ¿Podrías? No importa ¿Qué es esta locura? ¿Ah? Hay No hay nada aquí ¿What? Eso no puede ser cierto Lo dejamos justo aquí No es como que pueda Levantarse Y moverse Por sí solo ¿No es así? Estoy empezando A tener un poco De miedo ¿Alguien vino Y la quitó Mientras todos Estaban en el gimnasio? Esto es la vida No alguna clase De novela De misterio De tercer grado Exactamente Sakuya ¿Qué diablos? ¿Qué? ¡Yuya! Saludos Ryuta Veo que tú Estás cuidando De Sakuya ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? Eso, dadas las circunstancias Creo que él actúa De esta manera A pesar de las circunstancias Yuya Lo siento por ella Me duele pensar Lo que sucedió Su expresión se nubla Es extraño Nunca le he visto Con ninguna expresión Otra que Una alegría sin cuidado Antes Tú la has conocido Por un largo tiempo ¿Cierto? Sí ¿Sabes algo Sobre todo esto Yuya? Bueno La mayoría De este asunto Sigue siendo un misterio Para mí Pero puedo al menos Responder la pregunta A la que nos enfrentamos Ahora mismo Oh What? ¿Los restos Del cadáver Quieres decir? Sí, eso Como tú dijiste Esto no es alguna clase De novela de misterio De tercer grado Los cadáveres No desaparecen Y no estaremos Teniendo un famoso Show de detectives Y encontrar al culpable Por nosotros De todas maneras El otro asistente De la enfermería La enfermería Y yo La reunimos En el laboratorio De química Oh ¿El laboratorio De química? ¿Para qué? Por una Bueno No podíamos Solo dejarla Reunida A través de la escuela Si solo Por Si solo Era por la salud Mental De los estudiantes Segundo Para la autopsia Como sabrás Tenemos dos cosas Sucediendo Una vez aquí A la vez aquí La única humana En la escuela Fue cortada Y distribuida Por el resto De la escuela Y ahora Hay alguna clase De desastre natural Sucediendo Imagino que tú Te estás preguntando Si no hay una conexión Entre los dos Lo estamos Pero No hemos encontrado Nada ¿Qué sabes? Te lo dije Esto es todo Un misterio Para mí También Se supone Que Se supone Que tenemos Un momento Más fácil De investigación Del asesinato Mientras Estamos sellados De esta manera Aún así El doctor Debería estar Procediendo Con la autopsia Por ahora ¿El doctor? ¿Por qué él? ¿No confías en él? Por supuesto Que no 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 quiero pensar Sobre lo que Él podría hacerle A ella Oh Ryuta Al final Era la ruta Verdadera Y todo Ryuta Podría incluso Haber Hmm ¿Tú sospechas Del doctor? Sí Cada pájaro Sabe que él Es un loco Él probablemente La mató Por algún Alocado experimento Él es un experto En el campo ¿Quién sabe? ¿Quién más Podría Realizar la autopsia? Pero Sé de dónde Estás viniendo Ryuta Él no es exactamente El pájaro Más mental Más ético Mentalmente Esto es por lo que Le pedí al profesor Nanaki De venir también Él debería estar Ahí por ahora Si quieres venir Para asegurarte Está bien Iremos más tarde Ok Así que Naoki Ha sido reunida En el laboratorio De química Y el doctor Y el señor Nanaki Están examinando La hora El señor Nanaki Podría no ser El mejor testigo Pero él es mejor Que ninguno ¿Cierto? Sabemos Donde el cadáver Fue entonces ¿Por qué ¿Por qué estás aquí? ¿Yo? Estoy investigando Bajo mis propias órdenes Por supuesto Ya que él es un agente Jugando a detective Mugre Eso y tengo que asegurarme Que no desperdiciamos Ningunas piezas De todas maneras ¿Qué vais a hacer ahora? Personalmente creo Que el asesino Y la evacuación Están casi Ciertamente Conectados Estoy inclinado A estar de acuerdo La negación Del maestro A explicar Nuestra situación Me hace dudar De su historia En su enteridad Cierto Así que Ryuta Si Si Sé cómo te sientes Tú quieres encontrar Al que le hizo esto A Naoki Tan pronto Como sea posible ¿Cierto? Si Oh my gosh Oh my fucking god ¿Qué demonios Se está pasando? What the fuck Is going on? Naoki Ido por un momento Y de repente Ella Ha resultado En esto ¿Quién le hizo esto A ella? Los encontraré Y yo Voy a ir a encontrar Al culpable Y yo Yo Nunca he sentido Esta emoción Antes Pero ahora No siento Nada más Yo recuerdo Que cuando Antes de que ocurriera Esto Me dijo De ir a la enfermería Teniendo en cuenta Está el doctor Yo sospecharía I don't know Cuando encuentro Este pájaro Yo Mis pensamientos Exactamente Desafortunadamente Esta escuela Es un desastre Y no encontraremos Nada persiguiendo Tras su sombra Creo que deberíamos Intentar resolver Ambos misterios A la vez Cualquiera Mente posible Por supuesto La pared Solo estará ahí Por algún Desastre natural Eso es todo Lo que tengo que decir No necesitamos No necesitábamos Tu consejo Desde el principio Era malo Tu no eres nada Pero hablar De todas maneras Mugre Ay dios Gracias Yuya Haremos lo mejor Posible por ayudar Oh Otra cosa Tu podrías Querer hablar Con Uno En la oficina De mantenimiento Dile que te envíe Oh Uno Era el El jefe Quieres decir Esta cacatúa Antis Social Que odia Cada pájaro Ya El No te preocupes El es un buen Chico El será capaz De ayudarte Y tu podrías Encontrar Algo útil Ahí Bueno Eso es Eso es Todo De la mugre Parlante Adió El sale Fuera Hacia las escaleras Que odicioso Hombre Pensé que nunca Se callaría El nos dio Algún buen Consejo Cierto Deberíamos Estar Agradecidos De todas De todas Maneras No creo Que encontraremos Nada más Aquí Cierto ¿Dónde deberíamos Dirigirnos En siguiente lugar? Dudo que Deberíamos ir A desperdiciar La oportunidad De visitar El laboratorio La oficina La oficina de mantenimiento O investigar La pared Fuera Cierto Tenemos que decidir Vayamos a la oficina Primero Quizá este tipo Uno Será capaz De ayudarnos Shut the fuck up Navid Esto está muy interesante En parte Y al mismo tiempo No sé lo que está pasando La oficina de mantenimiento En otras palabras La tienda Del hombre De reparador Dudo que Encontraremos Algo útil Ahí Yuya dijo De ir Cierto Dudo De la integridad De su consejo Jeez ¿Es eso Algo que decir Sobre tu propio Hermano? Debería ser Más dulce Hacia tu familia ¿Mi familia? Se pone como What? ¿Te mofas De mi? Esa mugre De sucia sangre No tiene relación Conmigo Que malvada Guau Cálmate Supongo que su elitismo Sigue recorriendo Los negocios Como de usual No tenemos tiempo Que desperdiciar Deberíamos darnos prisa La sala de mantenimiento Está en la esquina Del edificio principal En el último piso ¿Cierto? Guau ¿Qué vas a encontrar ahí? Vamos a hablar Por primera vez Con uno Por cierto Muy interesante Discúlpenos ¿Qué es esto? Esto no parece Muy educacional ¿The fuck is going on? El hombre parece Que vive aquí Creo Ahí está Un pájaro Y uno más Señor uno Hola ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿No escuchasteis la alarma? Soy Ryuta Y este es Sakuya Tenemos permiso De nuestro profesor Para investigar El edificio Somos Los detectives ¿No escuchaste Tú la alarma? No hay pánico No hay ruido Y no hay irse Eso es lo que hago aquí Guau De alguna manera Él parece realmente guay ¿Quieres decir que eres Demasiado vago Para ir al gimnasio? ¡Cuánto malda! No te preocupes por mí Vosotros dos Id adelante Y encontrad Vuestra clase ahí No No estamos aquí ¿Tienes intención De interferir Con nosotros? ¡Iluso! Yuya dijo Que deberíamos Pedirte ayuda ¿Sakasaki Yuya? Sí, él Decidimos Honorar su petición Viniendo todo el camino Hasta aquí ¿Tienes intención De detenernos ahora? ¿What the fuck Is going on? Sakuya ¿Dónde demonios Están tus modales? Lo siento Él se transfirió Lejos Y su Japonés No es demasiado genial Él ciertamente Tiene más blasfemia De la que imaginé De la que imaginé Que el Que él tiene que morder Muy bien Pasad ¿The fuck is going on? En serio Sigo muy confusa ¿Qué decíais Caballeros Que estaban investigando? Dos cosas El asesinato De Cooper Naoki Y la misteriosa Barrera fuera Habéis estado aquí Todo el tiempo ¿Cierto? ¿Sabes de lo que Él está hablando? ¿Sabes de lo que Él está hablando? Sí Tengo una idea De ello Desde el señor Sakasaki En otras palabras Tú sabes Solo lo que Has escuchado De esta mugre Inútil ¡Gosh! Sé bastante Sobre la escuela En sí Aún así Mi trabajo Es encargarme Del campus entero Quizás ¿Sabes lo que Es la gran Pared gris Ahí fuera Entonces? Nope Inútil Sakuya Cálmate Aún así No estoy seguro De que haya algo Que podamos aprender De aquí Ahora mismo Oh Espera Señor Uno Podría Podríamos usar Tu ordenador Quizá podamos Encontrar Lo que está sucediendo Afuera Tristemente No Todo Ha sido Cortado Desde esta mañana Incluso La línea Telefónica Esto es Demasiado No puedo Pensar En ninguna Razón De por la que Ellos necesitarían Cortar El sistema De comunicaciones Si fuera Por alguna Clase De protección De tormenta Esto ha sido Una salvaje Persecución Entonces Una completa Pérdida De tiempo Vayamos Kawara Pero Espera Tengo Una brillante Y masiva Pie Tengo un masivo Y brillante Masivo Y brillante Consejo Para vosotros ¿Brillante Y masivo? ¿Qué? Si os quedáis Atascados Intentad En la oficina Del maestro He estado He estado casi En todas partes En esta escuela Pero nunca Ahí Vosotros Podríais ser Capaces De encontrar Algo Sobre la Pared Si comprobáis Ahí Por supuesto El maestro No nos lo dijo En persona En el gimnasio Si el tenía Eso De su oficina Entonces El podría Seguir Estando Ahí Preguntarle Ciertamente Parece El mejor Camino Para obtener Alguna Sólida Información Deberíamos Intentar Esto Si necesitáis Un descanso Más tarde Sentiros Libres De regresar Aquí Y descansar Cualquier Enviado Del señor Sakasaki Es de Confianza Ya veo Que se llevan Bien Obtendré Algunas Notas Si averiguáis Algo Podéis Venir A Escribirlo Nunca Sabes Que podría Suceder En una situación Como esta Y no Quieres Olvidar Nada Gracias Señor Uno Podemos Regresar Aquí Más Tarde Por Ahora Deberíamos Comprobar El laboratorio O la Pared Después De De Estos Dos Podemos Intentar La oficina Del maestro Ya veo Iremos A Y eso Solo Lo sabremos Cositas Guapas Porque Voy a guardar Aquí Of course Y eso Solo lo sabremos Cositas Guapas En el Próximo Episodio What the Fuck En serio Pensaba Que ya Iba a Terminar Pero Ya De veras Que estaba Pensando Que ya Iba a Terminar El juego De Hata Full Boyfriend Verdaderamente Pensaba Que ya Lo iba A Terminar Tratándose De esto Yo ya Pensaba Que lo Iba a Terminar De hecho Ya Lo estaba Pensando Estaba Ya con La mentalidad De Uff Voy a Terminarlo Ya Con el Epílogo Y ya Está Pero Me acabo De impresionar Sabiendo Que hay Mucho Más Que ver Al menos Vamos a Obtener Una Explicación Clara De Qué Es Lo Que está Pasando No Se Vosotros Si os Interesa Pero A mi Si Sinceramente Wow Al menos Acerté En una Cosa Al menos Acerté En algo Y fue Lo del Tema Post Apocalíptico Y todo Eso Solo Que ocurrió Como a Lo Planeta De Los Simios Que Ahora Los Pájaros Son Los Que Lo Dominan Todo Es Muy Cool Wow Pues Entonces Veremos Qué es Lo Que más Sucede En el Próximo Episodio Like Comentarios Cualquier Cosa Siempre De Gran Agradecimiento Para Mí Ya Lo Sabéis Y No Tengáis Ni La Menor Duda Nos Vemos En el Próximo Episodio De Hata Full Boyfriend Para Todos Vosotros No Olvidéis Visitar Los